El Señor de la Iglesia 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 Estos temas de profundidad del alma y el cuerpo También están basados en vivencias personales Como médico cirujano que el Eterno me ha permitido Tener esta carrera, esta profesión Y número seis Sobre todo, sobre todo esto Es la inspiración de Ruajacodes Para poder armar todos estos temas Cada día yo me admiro más de que la medicina En cuanto En cuanto lo que son libros O sobre todo revistas Se van alejando más De la realidad Uno, dos Se van alejando más de el motivo Que es lanzar una revista médica Como la que tengo ahorita en mis manos Les voy a mostrar Número tres La idea de la bestia Es utilizar todos los medios electrónicos O escritos, etcétera Como inclusive las revistas médicas Para ir infiltrando sus ideas Las ideas del antimachíaj Las revistas médicas Antes les decía yo Hablaban de ciencia Sobre lo que era un tema de hipertensión Un tema de asma Etcétera, etcétera, etcétera Aunque muchas cosas tienen que ver Con lo espiritual Pero se basaban en la ciencia Y decían los médicos científicos Que medicamentos podían caerle mejor A un enfermo Sabías por la clase de razas que hay Porque hay raza amarilla Sin ser irreverente Los de color, etcétera Los blancos, etcétera, etcétera Entonces los medicamentos caen al cuerpo De una manera, se metabolizan De una manera diferente Por la genética que existen En las diferentes razas Entonces las revistas médicas Se tornaban muy interesantes Porque hablaban de pura ciencia Ahora desgraciadamente no Yo he venido ministrándoles Que las revistas médicas Se han ido aislando Aislando más de lo que es ciencia Y cada día presentan más cosas patéticas Les voy a mostrar No el título de esta revista Pero esta es una revista Que a mí en lo personal Me llega desde hace 30 años Cada mes Mínimo 30 años Y es una revista médica Que habla Ahora, por ejemplo En este artículo Habla sobre las ondas Mentales Sobre las ondas mentales Ahora, cuando yo les hablé Sobre los sueños Si tú puedes revisar Ese tema de los sueños Hablé que hay ondas Etcétera, etcétera Pero, miren En esta revista Voy a leer lo que dice Literalmente la revista Dice ¿Qué sigue en la tecnología? ¿Qué sigue? O lo que sigue en la tecnología ¿Qué sigue en la tecnología? Y Dice aquí Todos en algún momento Nos imaginamos Utilizando el poder de nuestra mente Para comunicarnos con otras personas Lo que conocen como telepatía Y de eso vamos a hablar Después Uno Dos Mover objetos Con la mente Tres Interactuar con las máquinas O sea, en computadoras y demás Con la mente Y dice aquí Este sueño Cada día se va consolidando En una realidad parecida A una película de ciencia ficción Entonces, aquí está La, digamos El dibujo De lo que es el cerebro Sería el cerebro Que parece una nuez Siempre así Lo hemos dibujado Y aquí explica Sobre las ondas Beta Alfa Teta Y delta Y en la parte posterior Bueno, no lo voy a enseñar Porque hay comerciales De medicamentos La idea del enemigo Es decir Con la mente Prontamente Mucha gente Va a poder leer La mente del otro Con la mente Se van a poder mover objetos Con la mente Vas a poder Prender tu computadora Y vas a hacer que Busque Etcétera O tienes algún programa Todo eso lo vas a hacer Con la mente Todo eso es una mentira satánica Porque eso no tiene nada Que ver con la ciencia Ahorita lo vamos a demostrar Con el tema De profundidades del alma Y de la mente Entonces Si ustedes se dan cuenta Cada día Y si yo te mostrar Los otros artículos Son basura Y uno que otro Artículo Por ahí Vale la pena Revisarlo como médico Pero Esto no es nuevo Esto ya es muy viejo De hecho Yo ministré En liberación demoníaca Personas Que llegaron A esta congregación O que venían De De visita Otras personas Que movían objetos Con la mente Pero miren Lo que yo Lo que yo hacía Por ejemplo Si una persona Empezaba a querer Mover un objeto Con la mente Y Yo no iba a permitir Que siguiera el demonio Porque son demonios Actuando Entonces La persona se concentraba Y se empezaba A mover esta botella Y yo de inmediato Tenía que romper eso O sea Porque no No lo avisaban Sino que la persona Llegaba y me decía Yo tengo poderes Pero lógico Que el Oaxacodes Si tú revisas Los dones del Oaxacodes Uno tiene discernimiento Entonces dice Uno no Esta persona está mal Esta persona está mal Se siente choque De inmediato Entonces Yo tengo poderes Y si se quedaba Mirando a un objeto Lo empezaba a mover Pero no era él Son demonios Que están a su disposición Pero por un precio Y nada más Por un tiempo Entonces yo tenía Que hacer una oración rápida Fuera en el hombre grande Yashua Mashiach Y el objeto El objeto Se quedaba de mover Todas estas cosas Amados O por ejemplo Cuando la gente dice Bueno Voy a prender mi televisión Sin necesidad De que yo Prenda Ahora Es el control remoto Antes era manual Lo voy a prender Nada más Con el poder de mi mente Entonces Todo eso Es una falacia Todo eso no existe Son demonios Ahora Si te das cuenta Entonces en esta revista Que es de este mes Y de este año 2013 romano Lo que está Ya lanzando mucho En las revistas Y en todo tipo De propaganda científica Entre comillas Es que la gente Se vaya acostumbrando A esto Y entonces Entran con los gnósticos Los rosacruces Los parapsicólogos Y les enseñan Esas técnicas Pero vamos No son técnicas Para mover objetos ¿Qué gano yo? ¿O qué ganarías tú? ¿O qué ganaría alguien? Con hacer mover Una botella de agua Nada Simplemente es un show Y yo he dicho Que los milagros Los Nesmin Que hace Yawa Nostrologín Son para una necesidad Específica Nunca es un Un acto De De Espectáculo Los milagros El eterno Los hace Por una necesidad Específica Los dones Del Ruajacodes Que cada quien Tenga No son dados Por el Ruajacodes Para la redundancia Bendito es Yahweh Para hacer un espectáculo No se hacen Espectáculos Se Se ora Por una persona Y la persona Sana Porque el eterno Así lo dispuso Entonces Que vaya quedando claro Para qué sirve Mover una botella de agua O que prenda Yo ¿Sabes qué dice la revista Después? Por cierto Se me estaba pasando Comentales a Mausajim Dicen Bueno Lo que les preocupa A los científicos Es que la gente Ya no va a hacer ejercicio Si todo lo va a hacer Con la mente Eso lo hemos visto En las caricaturas O lo veíamos antes En las caricaturas De hace 50 años 60 años En las películas De ciencia ficción Pero todo se vino A revolucionar Con las películas La guerra de las galaxias Que está hecha Por satanistas Entonces ¿Qué se gana Como ver una botella De agua? Por ejemplo O comprender Un televisor O no No se gana Absolutamente Nada Nada ¿O se gana algo? No, no se gana Nada No se gana Nada Ahora ¿Eso existe? ¿Se pueden mover Objetos con la mente? No Pero si se mueven Los objetos Por demonios Pero la gente Llega a una sugestión Total De que piensa Que tiene un poder Tremendo Y entonces Es lo que le llaman Mentalistas Aquí en Tehuacán Hay varios Y hay gente Que por ejemplo Va a consultar Al mentalista No se llaman Parapsicólogos Ellos le dicen Mentalistas Y dicen Bueno Yo tengo este problema ¿Cómo lo puedo resolver? Y dice Te voy a leer la mente Y vas a leer No, no le lee nada O los demonios Simplemente le pueden Dar alguna información Pero recuerda Que ellos pueden Meter pensamientos A la persona Pero no pueden saber Lo que una persona Está pensando Lo que pasa Es que los demonios Van y vienen Eso ya lo he ministrado Y entonces Dan la información De lo que la persona Quiere A donde va Etcétera Etcétera Mucho cuidado Porque personas Que yo me encuentro En la calle Que nos conocíamos De hace muchos años Y que eran personas Respetables En la sociedad No digamos Los grandes santos Pero sí Personas respetables En la sociedad Prácticamente ya están locos Acabo de encontrarme Con una señora Que era muy amiga De la familia De hace muchos Muchos años Y me dice ¿Cómo está doctor? Bien Y usted Estudiando para psicología Entonces Todo eso lo hacen Se meten en cosas Profundas Y después ya no saben Cómo salir de ellas Porque realmente Es un laberinto Y se acaban Poseídos por demonios Bueno Pero el hombre Siempre ha querido Creerse más Que los demás Y entonces Entramos al tema Del orgullo Del cual tú ya Tienes un audio Bueno Entonces Si una persona Puede mover objetos Con la mente Es mayor que la otra Pero recordemos Que no es esa persona Es esa persona La que está moviendo Los objetos Perdón que sea Tan repetitivo Pero para que ya Lo haya lanzado Una revista médica Con tantos datos Que ya no pude leer O no No conviene leer Entonces Muchas personas Dicen Ve a consultar Con el mentalista Y generalmente Las personas Se ponen así Como si tuvieran Un gran poder No tienen nada No tienen nada Más que una legión Ahí de demonios Que los utilizan Como parapetos Ahí No tienen nada Entonces No crean Todas esas patrañas Ahora Yo voy a ir Desglosando Poco a poco El tema Y ustedes Lo pueden ir Si quieren ir Tomando nota Y si no De todas maneras Va a ser firmado Y grabado Ahora Ruaj Es espíritu Ruaj Es espíritu La mente Es Ja Ka Ra En hebreo Ja Kará Y nefesh Hemos aprendido Que es alma Ahora ¿Cómo podemos Definir? Porque tiene que haber Una manera de definir Lo que es el alma ¿Cómo podemos Definir lo que es el alma? Es El aspecto No Físico Es el aspecto No físico Del hombre Eso es el alma Es el aspecto No físico No físico Del hombre Eso es el alma Y podemos Podemos poner Otra definición Es aquello Que no es Aseguible No accesible Sino asequible A los cinco sentidos Aunque Tiene que ver Con los cinco sentidos Pero vamos a ver Que es muy diferente Entonces Es el aspecto No físico Del hombre El alma Es aquello Que no es Aseguible A los cinco sentidos Ahora En el alma Se encuentra El pensamiento Y sobre eso Ya hablé algo En el alma Y el cuerpo El pensamiento Se encuentra La voluntad Y se encuentran Los sentimientos Y otras cosas Nada más Con el pensamiento Con la voluntad Y los sentimientos Tenemos Para explicar Muchas cosas Ahora Los sentimientos No son Comprensibles Los pensamientos Si son Comprensibles Los sentimientos Que están En el alma No son Comprensibles Ahorita lo voy a explicar Y los pensamientos Son Comprensibles Por ejemplo En el caso De los sentimientos Dije que no son Comprensibles Por más que Alguien Describa Su dolor O su Alegría No se va a poder Comprender No sé si me estoy Dando a entender Está claro ¿Verdad? Entonces Tiene un sentimiento Está muy alegre Muy gozoso Está muy alegre Más bien O tiene una tristeza Muy fuerte Y lo expresa A otra persona Estoy muy triste Murió mi padre Estoy muy triste Por esto Etcétera Etcétera La otra persona Puede decir Sí lo siento Si a lo mejor Perdió el padre Su papá También esa persona Puede entender algo Pero no va a entenderle No es comprensible Para la otra persona Qué tanto Está sufriendo Sí o no O si tiene una alegría Estoy tan alegre Qué bueno que estás alegre Pero no se puede comprender La alegría del otro Pongan mucha atención Porque son temas Muy profundos Y este tema O sea que Lo que estoy dando ahora Este tema Entonces Va a ir Va a irse Vamos a ir comprendiendo Otras cosas Entonces decía Yo que El alma Es el aspecto No físico Del hombre Y no es Acequible A los cinco sentidos Eso es el alma Por si lo gustan Anotar De todas maneras Está siendo filmado Y grabado este tema Entonces El alma es el aspecto No físico Del hombre Y es aquello Que no es Acequible A los cinco sentidos Y decía yo Que la voluntad El pensamiento Y los sentimientos Se encuentran Dentro del alma Es decir El alma Alberga O tiene Lo que es El pensamiento Lo que es La voluntad Y lo que son Los sentimientos Dije también Que los sentimientos No son comprensibles Y que los pensamientos Son comprensibles Los sentimientos Una persona dice Estoy muy alegre No le podemos entender Que tanto No podemos comprender Que tanto está alegre O que diga Estoy muy triste No podemos entender Que tan triste está Pero cuando lleguemos Aquí hay dos personas Que tienen un nivel De santidad X Pero no están Muy elevadas En la santidad Si el otro Tiene gozo A lo mejor Se goza con él Pero no se goza Tanto como se debería Gozar Porque no comprende El gozo Que tiene el otro O si tiene un dolor No se duele Con el otro Igual Como se duele Un profeta Porque ese tiene Más crecimiento espiritual Y entonces se entiende Al que tiene el dolor A lo mejor Le da una palmada Si es que murió Su padre O alguna situación De esas Le puede dar una palma Y decir Cuanto lo siento O estoy contigo Pero como no es profeta O no tiene Otro crecimiento espiritual Entonces no puede comprender Lo que el otro siente Cuando alguien Y es que aquí Vamos a irnos Calificando todos Para poder seguir Creciendo más Aleluya Cuando alguien Tiene un crecimiento espiritual Entonces se entiende Entiende perfectamente El gozo O la alegría Digamos O el sufrimiento De otra persona Ahora entonces Los sentimientos No son comprensibles Los pensamientos Si son comprensibles Eso es algo Que es importante Por ejemplo Un pensamiento Algo redondo Tú ya te imaginaste Algo redondo Rápido Así es Si yo digo Algo cuadrado Ya te imaginaste Rápido algo cuadrado Si yo digo Algo triangular Rápido Si yo digo Algo rectangular Rápido Así es Porque me comprendiste Entonces los pensamientos Si son comprensibles Pero los sentimientos No son comprensibles Ahora tú dirás Bueno Y esto ¿Cómo me va a servir? Roe Bueno Esta base Esto Entender esto Los sentimientos No son comprensibles Los pensamientos Si son comprensibles Con esto nos vamos Hacia arriba Porque si no entendemos La base Entonces No podemos Subir más allá Vuelvo a repetir Para que quede Bien grabado Los pensamientos Si son comprensibles Los sentimientos No son comprensibles Y miren Están los dos En el alma Tú pensaste Lo redondo O lo cuadrado O lo triangular O lo rectangular Con tu alma Y en el alma Recuerda que está El pensamiento No podemos Separar el pensamiento Del alma No Está en el alma Y los sentimientos Igual Entonces Como en el alma Nada más están Pensamientos Y sentimientos Y unos si se pueden Comprender Y otros no se pueden Comprender Y están albergados En el alma Amén Aleluya Ahora Nefesh Para los que les guste Anotar Son las fuerzas Y capacidades No físicas Del hombre Esa es Nefesh Alma Ahí se encuentran Las fuerzas La voluntad Los sentimientos Los pensamientos Pero podemos decir Muchas más Los vamos a enumerar Después Entonces están las fuerzas Y las capacidades No físicas Del hombre Hasta aquí no interesa Si es un hombre Muy altote Y muy fuerte O si es una persona Bajita Y delgadita No Esas son fuerzas Y capacidades No físicas No tienen nada que ver Con lo físico Ahora La voluntad La voluntad Dije yo Que también estaba En el alma Dije que estaban Los pensamientos Y los sentimientos Ahora vamos Con la voluntad Ahora vamos A romper Ahí un Un canon Por así decirlo Con describir Lo que es la voluntad La voluntad Es algo No físico Porque está En el alma Entonces Se incuba Como un pensamiento Se incuba Como un pensamiento Entonces La voluntad Es algo No físico Y sin embargo La voluntad Por ejemplo De levantar La mano Se hace realidad Y entonces Se convierte En algo físico A ver La voluntad Es algo No físico La voluntad Es algo No físico Pero se vuelve Físico Porque yo tengo La voluntad De levantar Mi mano derecha En este momento Mi brazo Ya lo hice Se convirtió En algo Físico Todos estos Principios Nos van a servir Para entonces Entender Lo que es Profecía O lo Comprender O Tratar de comprender Por qué un profeta Piensa así Por qué Un shaliyah Piensa así Etcétera Etcétera Entonces quedó Claro La voluntad Es no física No es física Pero se traduce En física Cuando ya se convierte En acto A levantar Una mano O yo tengo La voluntad De tomar Esa botella De agua Nada más Es un pensamiento Eso no es físico Pero yo lo puedo Convertir en físico Ya en la acción ¿De acuerdo? La gran mayoría De los hombres Voy a ir despacito Más vale Que nos vayamos Muy despacito Tienen Cierto grado De voluntad No tienen Una voluntad Grande Entonces lo que Hacen es poco O ese poco Que hacen Es para mal Entonces La mayoría De la gente Es perezosa Para trabajar No le gusta Trabajar No le gusta Estudiar Menos lo va a Llevar a la realidad Si la voluntad Es lo no físico Y su voluntad Es pereza O traducida Como pereza Después lo vamos a Entonces Va a ser muy poco En lo físico O de agarrar un libro En este caso La bendita Torah Mejor Sefer Torah Y estudiar Torah Y aplicarla a su vida Por eso vemos En el mundo Tanto fracaso En personas Que estudian Torah Y no lo llevan A la realidad Porque su voluntad Es muy pequeña Y entonces Lo poco Que hacen Es para mal Eso lo voy a explicar Con un poquito más Ahora De claridad Con más detenimiento En el cerebro Tenemos unas células Que se llaman neuronas Son 100 mil millones De neuronas Y las neuronas Que son las células Cerebrales Ellas dan Las instrucciones A las partes físicas Y sabemos nosotros Que hay Dos sistemas Nerviosos Bueno Ahí está El sistema nervioso Central El sistema nervioso Simpático Está el sistema nervioso Parasimpático El sistema nervioso Centra el cerebro Como tal Pero En los dos tipos De sistema nervioso Diferentes Es que Un sistema Trabaja Con la voluntad Por ejemplo Tengo nervios En mi mano Y entonces Yo digo Voy a agarrar Esa botella de agua Y la voy a A levantar Y la voy a poner En la mesa Bueno Eso es Una orden Que yo le digo Pero hay otro Sistema nervioso Que aunque yo No le dé la orden Va a obedecer Porque así lo Determinó el eterno Como tanto ahorita Que tu corazón Y el mío Siguen latiendo Y no es la voluntad El intestino Se está moviendo En este momento Lo que comimos Hace dos, tres, cuatro Horas Ya pasó del estómago El intestino Y el intestino Va haciendo movimientos Peristálticos Y eso no depende De la voluntad De nosotros Ahora Cuando uno Analiza Sobre el espíritu Sobre el alma Y sobre el cuerpo Y vamos a ir despacito Para que se vaya Entendiendo bien Entonces yo siento Que esto es mi cuerpo Esto es mi cuerpo A ver Mira tu cuerpo Mira tu cuerpo Ese es tu cuerpo No es el cuerpo De otra persona Pero en casos De psicosis Que es una Despersonalización Ahí la persona Siente que Siente que está En un cuerpo Que no le corresponde Pero es lo que Le está dictando Un demonio La neurosis Ya yo la había Explicado en otros temas Es el resultado De conflictos No resueltos Es el resultado De conflictos No resueltos Tengo que ir aquí Tengo que ir allá ¿A dónde voy primero? Las dos cosas surgen A veces me pasa a mí Como médico En ese momento Puede ser una neurosis Es un decir Pero cuando los conflictos Duran más De que tengo que resolver Esto y esto Y ninguna de las dos cosas Se resuelven La persona cae en neurosis No en psicosis La psicosis Es una despersonalización Entonces a mí Me llega al consultorio Mucha gente Inclusive aquí En la oficina pastoral Y me dicen Siento que este No es mi cuerpo Y tú dirás Pero ¿Qué clase de locura Es esa? ¿Cómo es posible eso? Que siente que no es su cuerpo Bueno ellos sienten Que no es su cuerpo ¿Acaso será Que su espíritu Está medio desprendido? Que su alma Está medio desprendida De su cuerpo ¿Cómo está eso? No Tiene el espíritu Porque el espíritu Porque el espíritu Dice en Coelet Que vuelve a Elohim Y entonces Y entonces es a la vida Si es así O sea si sale el espíritu Se muere la persona El alma es la que salva O va al infierno Y el cuerpo a la tierra Eso dice la Tanaj Bueno ¿Qué hacer entonces? Dicen las personas Siento que esto no es mi cuerpo Cuando la persona Ha estado Bajo muchas presiones Etcétera O hay ciertos medicamentos Empleados para la esquizofrenia De diferentes tipos Si tú encuentras El audio de la esquizofrenia Con la hebefrenia Catatonia Flexibilidad seria Todo lo que he explicado Y entonces Hay ciertos medicamentos Que crean Delirios De los cuales Yo también ya hablé Y están en la página Gozoypaz.mx Y entonces El delirar es algo de Lo que estoy explicando ahora Pero no Nosotros estamos conscientes Y no estamos poseídos Por demonios Y a su comercial los reprenda Y tenemos el Ruajacodis Y entonces Vemos nuestro cuerpo Esto es mi cuerpo No tengo duda Que estas son mis manos Y esto es mi cuerpo Estoy habitando Aquí en este cuerpo Porque mi alma Está habitando Tu alma está habitando En ese cuerpo Y por el espíritu Nos movemos Aleluya Ahora Nefesh El alma Y Guf En hebreo El cuerpo No se pueden Separar Ahora ¿Por qué aclaro Tanto esto? Nefesh Alma Guf Cuerpo No se pueden Separar ¿Por qué aclaro Tanto esto? Y perdónenme Que lo repita otra vez Porque hay quienes Dicen Que si se pueden Separar Y eso se llama Dualismo Con D de dedo Dualismo Pero eso no existe Pero lo voy a explicar No existe Pero lo voy a explicar ¿Por qué voy a explicar? Lo que ellos creen ¿Quién cree esto? Miren El alma No se puede Desprender del cuerpo Cuando dice Ezequiel Y fui llevado En el ruaj Si No está hablando De un viaje astral Porque eso es Maldición El viaje astral Ya lo expliqué Y perdón Para los que ya Escucharon esta explicación No son más que Demonios Que le están ordenando A la persona O más bien Esta es la azotea De tu casa Que le están dictando La información Esta es tu colonia O este es el país este O el de Yabú Lo ya vivido En francés Etcétera Pero no, no, no No se pueden desprender Ahora Muchas personas De las cuales yo ministro Por ejemplo Uno de los dualistas Más Más Fuertes Que hubo Fue Platón Y él vivió Aproximadamente 200, 300 años Antes de nuestro Dodón Yashu HaMashiach No les recomiendo Leer nada de Platón Pero hay unos libros Que se llaman Diálogos de Platón Y ahí explica Platón Sobre el dualismo Que el alma Y el cuerpo Si se pueden separar Ahora entiendes Que la nueva era No es nueva Pero no es Desde la época De Platón Es desde El jardín Del Edén Ya recordamos Con que Elohim Ha dicho esto Dijo la serpiente Yashu HaMashiach Le reprenda Seréis como Dios Como Elohim Conoceréis el bien Y el mal Y seréis inmortales Y ya dijimos Que son Fueron tres mentiras Satánicas Ahora Del dualismo Y tú vas a decir ¿Para qué me explica Todo esto? Para que no caigas En trampas del enemigo Porque créeme Que la mayoría De la gente Ahorita Cree en eso Metidos en la nueva era En los gnósticos En los rosacruces En la parapsicología En los templos espiritistas En los templos espiritistas Todo eso Está moviendo A que crean Que el alma Sí se puede separar Del cuerpo Y hemos visto Catástrofes Porque la gente Acaba muy poseída Ahora El cuerpo Para empezar No puede subsistir Sin el alma Es imposible Porque ya dije Si la voluntad Está en el alma Pero se refleja En el cuerpo Con algo que yo tome El cuerpo No puede subsistir Sin el alma Que hubiera un cuerpo Nada más Vamos a suponer Que alguien dice Bueno Acepto la teoría De Platón El alma Sí se puede desprender Entonces ¿Eres dualista? Sí, soy dualista Estás en un grave error Porque No entiendes Ni la El ABC Ni en la Left No, no entiende Nada de eso De lo que acabo Yo de explicar Porque Si el alma Tiene albergada La voluntad Es decir La voluntad Está en el alma Y la voluntad No es física Pero se puede Desarrollar En un acto físico Si ya se toma La botella Entonces Es un ejemplo ¿Verdad? Con la botella De agua El cuerpo No puede subsistir Sin el alma Es imposible Entonces El dualismo Nada más Con este simple ejemplo Se rompen Se rompen Los cánones Que tenga El dualista Ellos explican Que es como Si fueran Dos caras De una misma moneda Entonces Una moneda Tú ves Tiene una cara Tiene otra cara Pero es la misma moneda Y entonces Dicen Si se puede Separar Y algunos Son tan necios Que se han puesto A serruchar Una moneda En medio Y logran Separar Las dos caras Pero el alma Y el cuerpo No se pueden Separar Si va quedando Claro Amados Ahora Para los Dualistas Si es factible O sea Si creen Que puede Vivir el cuerpo Sin el alma Dime de donde Sacaron tanta Barrabasada Y Eros Eros eran Los grandes Filósofos Griegos Sofistas Y todos Se reunían Y recuerden Que hay citas En el Brijabasha Donde Shaul Llegó Y estaban Todos reunidos Ahí con su Gran pompa De sabiduría Y Shaul Les dijo Aquí está Un espacio Para el Elohim Del Dios No conocido ¿Recuerdan? Entonces Todo eso De los Dualistas Es una mentira Bueno Quiero que sepan Que los parapsicólogos Los mentalistas Y yo decía Cuando se cortó La transmisión Que los mentalistas Se ponen sus manos Así Y fruncen el ceño Como si estuvieran Haciendo un gran Esfuerzo Por el poder Eso es pura Paramaya De payasos Hermanos Eso no existe Nadie puede leer El pensamiento Del otro Nadie Solamente El que escudriña El pensamiento Es Yahweh Ni siquiera El diablo El diablo No puede leer El pensamiento Ya lo dije En el tema De liberación La mente La quiere poseer Satanás Pero la mente Recuerda El pensamiento Y todo demás Está en el alma Entonces la posesión Se da en el alma Y se traduce al cuerpo Ahora ¿Qué decía Platón? ¿Por qué los dualistas? Y hay mucho dualista Ahora Todos los que estudian Angelología Y todas esas ciencias Esotéricas Incluyendo la cábala Entonces Dicen Bueno Opinan Que el cuerpo No todos los cabalistas Pero que el cuerpo Es el enemigo Del alma El cuerpo Es el enemigo Del alma Entonces Para que tú Tú seas sanado Tú llegas aquí A este templo Espiritista Un ejemplo O a este templo Dualista Y para que tú Tú seas sanado Entonces Yo como mentalista Dice el tipo este Voy a separarte El alma del cuerpo Como La moneda ¿Sí recuerdan? Y vas a saber Cómo vas a ser sanado Pero vamos a ver Qué dice la Tanaj Despuesito Para que se sane un alma No es así El alma Y el cuerpo Son inseparables No se pueden separar Entonces ¿Qué decía Platón? Porque este Platón Hizo mucho daño El enemigo Del alma Es el cuerpo Ahora Él decía El alma Se quiere elevar O es elevada Pero el cuerpo Se lo impide El alma Se quiere elevar Pero el cuerpo Se lo impide Por ejemplo Cuando yo les he dicho A los jóvenes Jóvenes Si se puede uno Guardar en santidad En castidad Es porque lo he experimentado Y entonces No me creí Todas las patrañas De los dualistas De los sofistas No me creí Todo eso Y entonces Yo someto Mi voluntad A Yahweh Y por lo tanto Mi cuerpo Porque el alma Y el cuerpo No se pueden separar Cuando una persona Peca Es porque Le está cediendo El alma Al diablo Y lo mismo Y el cuerpo Si me doy Entender Entonces tiene todo El derecho El diablo Y a su comercial Le reprenda Para enfermar Esa persona Con cualquier tipo Valga la redundancia De enfermedad Entonces Platón Decía El alma Tiende a elevarse Y el cuerpo Lo detiene Pero decía Otra cosa Aún más grave Eso ha causado Miles De suicidios Escuchaste bien Amado Miles de suicidios Platón decía El cuerpo Es la cárcel Del alma Y cuando la persona Muere Esta se libera El cuerpo Decía Platón El cuerpo Es la cárcel Del alma Y cuando la persona Muere Esta O sea El alma Se libera Tampoco es así Porque el eterno Nos creó Con alma Con cuerpo Nos dio su soplo Y entonces Existimos Y vivimos El cuerpo Sufre Porque muchas veces Lo maltratamos Con malas dietas Comiendo mucha sal Comiendo mucha azúcar Comiendo mucha Grasa Saturada Colesterol Triglicerios El cuerpo Sufre Porque la persona Mete mucho alcohol Mucho cigarro Mucha droga El cuerpo Sufre Por muchas cosas Y hay enfermedades De maldición O que vienen De la cuarta generación Por eso Decía yo Que en la historia Clínica Yo como médico Tengo que preguntarle ¿Su papá ¿Su papá ¿Su papá Fue hipertenso? Sí doctor ¿Su mamá? No ¿Quién fue diabético? ¿Su papá o su mamá? Mi mamá O los dos Etcétera Entonces esas enfermedades Van pasando De generación En generación Pero eso Es otra cosa A causarse daño Conscientemente Porque una diabetes Nadie la desea Al menos que la busque Porque también hay eso Si come demasiado Sube demasiado de peso Eso ya lo hemos administrado Entonces La persona Si fuma un cigarrillo Se puede convertir en un vicio Y puede acabar con un cáncer de pulmón Miren Los últimos meses Han muerto muchos De los pacientes Que yo veía Por cáncer de pulmón Siempre les decía Deja de fumar Deja de fumar Deja de fumar No doctor No me hace daño O yo comprendo Que si me hace daño Pero no me lo puedo quitar Y tratamientos Y tratamientos Y nunca se lo quitaron quitar Bueno Ahora Otro de los De los filósofos griegos Fue Aristóteles Aparte Sócrates Aristóteles En cambio Opinaba esto Él decía Que el alma O sea En Efesh Pero voy a decirlo El alma Es la forma O esencia Del cuerpo Ahora ¿Por qué tienes tú Que saber todo esto? Si yo te estoy dando Todo esto Ya dije que no era Para jactarme ¿De acuerdo? No Sino para que tú aprendas Y veas De que está lleno Ahorita el mundo Lleno de dualistas De sofistas Sofistas son los que Siguen a los filósofos griegos Y ya lo he ministrado Más de una vez Ellos dijeron Te mostraré el camino Te mostraré la verdad Pero ya yo jamás Ya dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Porque buscar en los dualistas Pero hay gente Que mucho busca eso De hecho Los parapsicólogos La mayoría son dualistas Ve entonces Un anuncio De un parapsicólogo Generalmente está El triángulo De la masonería O de la francomasonería Ve su Digamos Su logotipo Lo que tenga ahí Generalmente va a ver Un mentalista Así Etcétera Etcétera Todo eso No es correcto Para nada Entonces Aristóteles decía El alma Es la esencia O la forma Del cuerpo Entonces ¿Cómo es el alma? Realmente no sabemos Y vamos a ir avanzando En el estudio Y vamos a ir sacando Algunas conclusiones Según la Tanaj Según la Biblia La Tanaj La Torah Existió un filósofo Alemán Que se llamó Emanuel Y miren que nombre tenía Kant Kant K-A-N-T Aproximadamente En el año 1200 Él era un filósofo Alemán Y él sostenía Que el alma No es algo Fijo En el cuerpo Fíjate muy bien Es diferente A los dualistas Ahora ¿Por qué te estoy Explicando todo esto? Porque lo hay mucho Ahorita Es una boga Esto Y entonces La gente está Confundida Y créeme Hay gente que dice Que estudia la Biblia Pero está metido Con los dualistas Solo para Psicólogos Entonces Aristóteles decía Es la esencia La forma del cuerpo Platón decía Es dual Es dual Es dual Se puede separar El alma del cuerpo Pero en el caso De Emanuel Kant Este filósofo Él decía El cuerpo O el alma No es algo fijo O sea Puede fijarse Y desfijarse Fijarse Y desfijarse Del cuerpo Pero él decía Más bien esto Que el alma Sirve para la Relación Y la Interacción Entre el mundo Interior Y exterior Bueno Cualquiera diría No está tan perdido En esto ¿Verdad? O no estuvo tan perdido En esto Pero realmente Como él entendía No Porque él No amaba La Torah Nunca amó La Torah Entonces Él la relación Decía a él O la interacción Entre el mundo Interior Y exterior Porque hay algo De dualismo Acá También Entonces A ver Yo Pensando pues En lo que dijo Kant Emanuel Kant Dile yo Bueno Yo tengo mi cuerpo Tengo mi alma Y mi alma Me sirve para interactuar Con el mundo Y nada más Estoy como un observador Que tiene binoculares No es así Tampoco es así Ahora Vamos a ir desglosando Poquito a poquito El tema Este filósofo Kant Si reconocía Que el alma Reacciona A los traumas Y a los complejos De algo Que pasó O que se pasó En la vida Ahí no estaba Tan equivocado Pero en sí El alma Lo depositó El eterno Y quiso Que estuviera En el cuerpo Y no se puede Separar Ni tampoco Es para interactuar Sino para servir A la vaca dos Porque si nos quedamos Nada más A ver Quiero profundizar un poquito Con la interacción Que explica Kant Entonces Se cae totalmente En un error De decir Bueno Mi cuerpo Nada más Tiene que darse gusto Es a lo que voy Tiene que darse gusto Y no tiene por qué sufrir Y se me antoja una cerveza Y me tomo diez cervezas O se me toca Una copa de vino Y me tomo diez botellas de vino La interacción Pero en ningún momento Dado Él estudiaba Torah Y ciertamente Los traumas Si van Causando Mucho daño Y complejos Si de algo Que haya pasado Ahora Voy a pasar A otro punto Si tú estudias El audio De los sueños Vas a ver ahí O si no te lo digo ahora Amado Amada Jot Que cuando se sueña Tú estás soñando Que corres Y entonces Tu corazón Empieza a latir Más a prisa Inclusive Cuando se tiene Una pesadilla Y entonces La persona Se despierta Y está Con el corazón Palpitando rápido Porque si no Estaba haciendo Un esfuerzo Entonces Recuerda A ver La voluntad En el caso Del sueño La persona Por un peligro O por gusto O por X Que haya sido El sueño Tenía que correr El correr Entonces Era la voluntad Vamos bien Pero no lo hizo Físicamente Y de todas maneras El corazón Latió Rápido A ver Vamos llegando A alguna conclusión Aquí Entonces Se haga O no se haga La acción El 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 cuerpo Va a responder Según la intensidad Del impulso Que reciba El alma Y si el impulso Fue bastante fuerte De que tenía Que correr Por un peligro O por gusto Que se haya considerado Un atleta O que de todas maneras Estaba haciendo ejercicio El corazón Va a latir Pero no hizo La acción De correr Solamente lo soñó Como que entramos Un poquito A profundidad Ahora No es lógico Pensar Que el corazón Lata Rápido Si Si nada más Fue un sueño Pero ¿Te ha pasado? Si pasa Y realizaste La acción De correr No Tan solo Estabas En tu cama Durmiendo Bueno En esta situación Me detengo Un poquito Hay quienes Desvirtúan Fíjense muy bien Hay Quienes Desvirtúan Que la lucha Que Yaakov Y entramos A la Biblia A la Tanaj A la Torá Que la lucha Que Yaakov Tuvo con el Malaj De Yahweh Fue un sueño Y no realidad Entonces Dicen Yaakov Soñó con la lucha Con el Malaj Y entonces ¿Cómo es que se Se dislocó La cadera? Y muchos Explican así Bueno Es que En el sueño Fue tan tensa La lucha Que puso muy tenso Los músculos Y se dislocó La cadera Bueno Hay cosas Que en la Tanaj A veces No nos quedan Muy claras Pero yo te voy A decir una cosa Tal cual Así Fue una lucha Física Tal cual O sea Como tal Pues Y el Malaj Le descoyuntó La cadera El hueso De la coxofemoral Pues de la articulación Coxofemoral Puede suceder Una dislocación En un sueño Si es muy tenso Si Sobre todo En personas A las cuales Se le suprime Una droga Como el alcohol O el delirium Tremes De lo cual Ya platiqué O una droga Antipsicótica Si se quita Así de golpe Así totalmente De golpe Sin dar Una ayuda Extra En medicina Entonces la persona Puede tener convulsiones Y puede dislocarse Un brazo Por las convulsiones Que vienen Pero en el caso De Jacob No En el caso De Jacob Realmente Fue una lucha Como tal Ahora Cuando nosotros Decimos Bueno Alguien recibió O en la Tanaj Recibió una Visitación De un Malaj De un ángel ¿Fue física O fue una revelación? Muchas veces fue física Y otras veces fue una revelación Después vamos a hablar de ello En la Tanaj En la Tanaj Hay diferentes Referencias A Nefesh A lo que es el alma Como tal Vamos a entrar a eso Entonces En la Tanaj Hay diferentes Muchas Referencias A lo que es Nefesh En Bereshit Que ya estudiamos Todas las Parashot Están en la página De internet Gozo y Paz Punto MX Dice Dice Nefesh Jaya Refiriéndose a la vida Como cuando decimos Lejaim Nefesh Jaya Que quiere decir O se traduciría No exactamente Pero como si fuera Un cuerpo viviente Pero es un alma viviente Es un cuerpo viviente Eso está en Bereshit También en la bendita Torah Encontramos Ki Dam Ki Hanefesh Porque la sangre Está en el alma O la vida Está en el alma ¿Recuerdan ello? Entonces por eso No comemos sangre Pues la sangre Es la vida O es el alma En este caso Se traduce como Como vida Más que como alma Ahora Cuando dice En los mandamientos Amarás a Elohim Con toda tu alma ¿A qué se está refiriendo? Con toda tu voluntad Anótalo Con toda tu voluntad Es que el alma Entonces Claro Con toda tu alma Es que con mis pensamientos Con mis actos Con mis sentimientos Yo lo adore Pero realmente Se está refiriendo A la voluntad Porque en la voluntad Está el cumplir Los mandamientos El venir caminando Para guardar el Shabbat Es tu voluntad Tú tuviste la voluntad De venir a Rosco Yodish En este Resho En este domingo pasado Porque así cayó La fiesta Entonces Amarás a Elohim Con toda tu alma Más bien Amarás a Elohim Con toda tu voluntad Porque en la voluntad El placer Está entonces En cumplir Los mandamientos Y ya dijimos Que la voluntad No es física ¿O es física? No es física Pero se traduce En lo físico Vuelvo a repetir Entonces yo tengo La voluntad De tomar esta botella De agua Alzada Y volverla a dejar Ya Se cumplió Yo tengo la voluntad De venir Y escuchar la palabra Del Eterno Y de gozarme En Shabbat Y de guardar la santidad Entonces no voy a fornicar No voy a adulterar Mejor levanto mis manos Se adoro a Yahweh Esa es la voluntad Eso es lo que se refiere El mandamiento Amarás a Elohim Con toda tu voluntad Ahora En el caso Del Ruach Del Ruach Que es espíritu Es igual a espíritu Ya les había ayudado Una adelantadita Hace poco Que Yeshua O Yeshua Tiene Cuando se dice Tiene otro espíritu Él entrará A la tierra prometida Porque tiene Otro espíritu Entonces quiere decir Que tiene otro tipo De voluntad Una voluntad buena De agradar Al Eterno No es tanto Que tenga Otro espíritu No Y una 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 Explicación Más clara Sobre esto Es que tiene Una motivación Elevada Y si quieren Anoten eso Amados Es en Josué Yoshua Tenía una motivación Elevada Por eso El Eterno Le dijo a Moshe Él tiene Un espíritu Diferente Una motivación Elevada Que es Motivación Elevada Fuera De lo Común Es una Es una Motivación Elevada Es fuera De lo Común Esa persona Está completamente En una Comunión Íntima Con el Eterno Tiene Oración Ayunos Se postra Gime Intercede Por el pueblo Entonces es una Motivación Fuera De lo Tiene otro Espíritu Entonces En el Mundo En el Mundo Vamos Me refiero A la Gente Como tal La gente Está alejada De la Torá Y no Quiere nada Con la Torá Esa Gente Tiene Un alma Muy baja Y ahorita Lo voy a Explicar Tiene un alma Muy baja No tiene Voluntad Buena ¿Verdad? Para hacer Los mandamientos Cumplir los Mandamientos De nuestro Yahu Sino para Cumplir Con las Ordenanzas De su Padre El Diablo Ahora En una Congregación Voy a hablar De una Congregación Mesiánica Siempre va a Haber manos Que tengan Otro Espíritu Otro Espíritu Si que tengan Una Voluntad Fuera Fuera De lo Común Una Motivación Así Tal Muy elevada Fuera De lo De lo Común Y Son las Almas Que buscan Más Genuinamente Al Eterno O sea Lo buscan Más Pero lo Buscan Genuinamente Al Eterno Entonces Este Tema O Estas Serias De temas Van Estar Siendo Dados Para Que Tú Analices Si tu Motivación Está Muy Apagada Etcétera Te Enciendas Y ahorita Lo vamos a ver Con ejemplos En la Tanaj En la Tanaj Por ejemplo Se habla De Morat Ruaj Morat Ruaj Que quiere decir Es un sentimiento Como la Amargura Recuerden Que los Sentimientos No Se Pueden Comprender Una Persona Otra No los Puede Comprender Hay otro Sentimiento Que es Más Fuerte Que es Kotser Ruaj Que quiere decir Depresión Está muy Deprimida La persona Y entonces Tú encuentras Los audios De depresión Uno y Dos Ahora En español Y también En inglés En la página Gozoipaz.mx Para que aprendamos Más todos Y entonces Dije Demorar Ruaj La amargura De Kotser Lo que es Una depresión Como tal Y Neshama Neshama Que se traduce Como vida Como vida El eterno El eterno Le dijo A Shaul El rey Shaul No dejarás A nadie Con vida Pero él Desobedeció Entonces No critico Simplemente Estoy diciendo Lo que dice La tanah Algunos Varones Como Moshe O Joshua Querían agradar En todo Al eterno El rey Shaul No lo hizo Desobedecía Al eterno Bueno Analicemos La gente De afuera No quiere Nada Torah Que va a Haber En una Congregación Mesiánica Va a haber Gente Que tenga Otro Espíritu Una motivación Muy elevada Para hacer Las cosas Fuera Lógico Fuera De lo común Pero va A haber Gente Rebelde Gente Que no Obedezca Y por eso El eterno Permitió Que quedaran Registrados Todos los Hechos De los Varones De Elohim Como en este Caso El rey Shaul Que desobedeció A Elohim Siempre Piensan Hacer Su propia Voluntad O piensan Que su Criterio Es mejor Que el De Yahweh Y es cuando Se cometen Errores O pecados Que son Una Tragedia Por eso Se suicidó El rey Si nosotros Estudiamos Lo que es Entonces Nefesh Ruach Etcétera Nishmah Vamos a ver Que los tres Conceptos Tienen Uno Un mismo Origen Etimológico Entonces Vamos a ver Este origen Etimológico Y vamos a Aprender más Nefesh Nefesh Nofesh Quiere decir Respirar Y entonces Va incluido El aire Nefesh Nofesh Con O Que quiere decir Respirar Entonces va incluido El aire Nishamah O Neshimah Neshimah Es Alito Alito Que quiere decir Alito De vida Neshamah O Neshimah Alito Alito Y Ruach Que es Soplo Pero que también Se puede traducir Como viento Entonces Los tres Nefesh Neshimah Ruach Tienen el mismo Origen Etimológico El aire Ahora Pero vamos a ver Que diferencia Entre Ruach A Kodesh Entonces Nosotros sabemos Yo al menos Como médico Yo sé si alguien Está vivo O muerto Por si respira O no Ahí es Tan simplemente Entonces Cuando sale El alma Porque sale El espíritu Lógico Y vuelve a lo jim Y sale el alma Entonces ya no hay Alito Ya no hay aire Y por eso deja de respirar Por eso Los dualistas Están mal El Platón Estaba pésimamente Mal Que dijera Bueno El alma Y el cuerpo Se pueden Separar No Porque la persona Moriría Porque el origen Etimológico Es aire Y una persona Sin aire Muere ¿De acuerdo? Entonces Antes Hace mucho tiempo Cuando una persona Estaba muerta Queríamos hacer Queríamos hacer un 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 diagnóstico Correcto Siempre De que la persona Está muerta Antes de prescribir El certificado De defunción Teníamos Bueno Había técnicas Como poner un espejo Cerca de la boca Para ver si se Se sentía O se Se ponía vapor Si seguía respirando O no Ahora no se hace eso Hay otras Técnicas Lo primero Es ver las pupilas Si están dilatadas O no Etcétera 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 Ahora El viento O sea Ruaj Mueve las cosas Fíjense muy bien Si nosotros Traducimos Ruaj Como viento Mueve las cosas Entonces El viento Mueve las hojas De un árbol Pero ese viento No es Producidor De vida No dije Que no sirva Para la vida Dije que no era Producidor de vida El Ruaj Por el Ruaj El Eterno Hizo las cosas Los cielos Y la tierra En seis días Y reposó el séptimo Por eso Guardamos el Shabbat Ahora El Ruaj De una persona El espíritu Tuyo 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 El mío Es lo que Mueve al hombre Entonces El espíritu Por el espíritu Nos movemos El espíritu Podemos decir Que es lo superior Y entonces Abajito Está el alma Y entonces Y el cuerpo Y en el alma Está la voluntad Entonces Por el espíritu Nos podemos mover Y sin el espíritu No podía actuar El alma Porque en el alma Está la voluntad Y en el alma Está la voluntad Que no es física Y con el alma Y la voluntad Que no es física Porque lo ministré Primero sobre el alma Entonces Yo no puedo realizar Yo no podía realizar Ningún aspecto físico Como es levantar la botella Ve como el mundo Porque estoy diciendo Todo esto Ministrando todo esto Compartiendo todo esto Porque el mundo Está sumergido En toda esa doctrina Satánica De los dualistas Y por eso Viajes astrales Y por eso Desprendimientos Del alma Etcétera Etcétera Y entonces La gente Está acabando Loca Llena de demonios Entonces Si traducimos Vuelvo a repetir El viento Como O el ruag Como viento Se mueve las cosas Se mueven las cosas Un árbol Desea yo Pero el ruag Es el que mueve Al hombre Por el ruag Hay la vida No lo digo yo En Bereshit Dice que el eterno Sopló en la nariz De Adán Y pasó de ser Un ser inerte Por así decirlo De arcilla De polvo De tierra A ser un ser viviente A moverse ¿De acuerdo? ¿Amén? Ahora Si nosotros Entendemos Que bueno Ya dijimos Hablamos sobre El espíritu Sobre el alma Y sobre el cuerpo Bueno Esto tal vez Fue un poquito Así quiero después Lo repasen Varias veces En video En el audio Y entonces Cuando vienen Muchas personas Acá a ministrarse O hablan por teléfono Entonces me dice Fíjese que yo Creo esto Y esto Entonces ya sé Qué doctrina Tiene Ya sé Qué doctrina Tiene Qué piensa Y qué es lo que Entonces yo tengo Que hacer Para demostrarle Que está equivocado Y entonces Yo empiezo A decirle ¿Sabías que La voluntad Está dentro Del alma? No, no lo sabía yo A mí me habían explicado Otra cosa Fui con los gnósticos Los dualistas Los sofistas Y entonces Tú no puedes realizar Ninguna acción ¿Sabías que Hay la cuestión Etimológica Del aire? No, no sabía yo eso Y entonces Su doctrina Se va para abajo ¿Sabías que Yahshua es el camino La verdad Y la vida Y no Platón? Me doy a entender Porque todo eso Es por seguir A los filósofos griegos Ahora Con todo esto Explicado Quiero avanzar Otro poquito Para que Vayamos aprendiendo Todos un poquito más Valga la redundancia Hesed Tú sabes Que quiere decir Bondad Hesedud O sea El que es piadoso O bondadoso Bueno Sadik Es justo Justo es Bueno Pero El Hesedud Hesedud O sea El que es piadoso Supera Al justo A ver Cómo es eso Vamos a poner Entonces En el caso de Abraham ¿Él era justo? Sí Pero El ser piadoso Con las almas Y darles albergues Y hablarles De la Torah De nuestro Elohim Eso lo supera Más que el ser justo Una persona justa Voy a hablar así En términos seculares Una persona justa Es aquella que tiene Balanzas O sea Pesas justas Cobra lo justo No sé Que si le pagan Con un billete Además Lo devuelve de inmediato Etcétera Etcétera Es una persona justa No va a ser nada injusto Pero es una persona secular Puede ser bondadoso Sí Puede crear cosas Sí Pero que no valgan la pena Como construir templos católicos Lo vimos mucho acá en Tehuacán Aparente bonde De la gente bondadosa Pero todo eso Tache No sirve para nada Pero un estudioso De la Torah O una estudiosa De la Torah Puede ser justa Pero si es bondadosa Eso quiere decir Fíjense Lo bondadoso Está hablando De que tiene Un alma alta Si tiene un alma alta Y es justo De nada De nada sirve Entonces estar ayudando Al otro Eso no es bueno Ahora El que es bondadoso Piadoso O piadoso Si quieren ponerle Ese busca más Aún lo espiritual Se va a otro nivel espiritual Más que el que es sadik El que es justo Entonces el que es justo Es justo Y se acabó Pero el que es piadoso Supera eso El que es piadoso Es que conoce Aquí hay muchas cosas Que vamos a hablar El que es piadoso Es que conoce Sus cualidades O Inclusive Hasta sus necesidades Y sus debilidades Reconoce sus cualidades Pero conoce Las necesidades Y debilidades De los demás Y entonces Pone su tiempo Su esfuerzo Su cansancio Su hora de descanso Más bien Etcétera Etcétera En beneficio A los demás Pero recuerda Hay personas Que aparentemente Pueden ser bondadosas Pero no son justas Y generalmente Estoy refiriendo A aquel que es cadosh Que es santo Que es apartado Es piadoso Es bondadoso Y entonces Es lógico Que es un justo Cuando el Atanag Dice la oración Del justo Puede mucho Y ya hemos explicado Que está justificado Por la sangre bendita De Mashiach Yashua Pero en Sin embargo No pero Sin embargo En el Salmo 37 Verso 25 Dice No he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que bendiga Bendigue pan No había muerto Ni resucitado Yashua Yashua Y está hablando De justos Justos es en cuanto Cumplir los mandamientos Del Eterno No quitarle No agregarle Y ser justo En todo En todos sus tratos Recuerda que es una Característica del Salvo Una característica del Salvo Yo puse un audio Que le titule 20 características De un Salvo Y entre ellos Está la justicia Que es una de las cosas Que más me llama la atención De lo que el Eterno En ese momento Me inspiró Para poner Ahora El justo Y el piadoso Va a controlar Sus pasiones Y vamos a ir entrando A cosas un poquito Más profundas Va a controlar Sus pasiones Su pasión sexual Su pasión por comer Su pasión por beber Su pasión Por dormir Va a controlar Sus pasiones Por las pasiones Son muchas Va a controlar Sus instintos Y sus impulsos Entonces El justo Y el piadoso Va a controlar Todo esto Porque es justo Es santo Es kadosh El piadoso Con mayor razón Él controla Todas sus pasiones Ese no No le va a dar Una puertita Siquiera al diablo Entonces Vamos analizando Para que Vayamos comprendiendo Con todas las doctrinas Que yo expliqué Agrégale eso El catolicismo romano Todo lo que dijeron Los filósofos griegos Por eso ha dicho Sacude todo lo romano Todo lo griego Porque muchos Estudiaron Secundaria Preparatoria O si tuvieron La oportunidad De ir a la universidad Y en esas En todas las instituciones Y en esos años De estudio Lo llenan A uno de todos Esos estudios De los filósofos griegos Ahora Si un justo Y un piadoso Controla Controla Sus pasiones Sus instintos Y sus impulsos Entonces Nada más con eso Tenemos para calificarnos Hoy Hoy Si somos justos Y si somos piadosos Una persona Una persona puede regalar Diez mil panes Pero si no controla Su pasión sexual Una persona puede regalar Mucha ropa Pero si no controla Sus instintos Todavía cae en la cólera En la ira Y hay estudios En la página Gozo y Paz En los audios No sirve de nada Entonces Realmente es Es bondadoso Pero no piadoso No dejesete Quiere decir bondad Pero bondad Según la Torah Es buena persona Más bien diría Yo antes que bondadoso Es buena persona Da a los pobres Reparte Y hace muchas cosas Entonces Hasta aquí Vamos a hacer Un stop tantito Un alto tantito A ver Soy justo Soy piadoso Entonces Tengo que controlar Mis instintos Mis pasiones Y mis impulsos Entonces No me enojo Fácilmente No me airo Y menos Me colerizo Fácilmente Esto es para todos Controlo mi instinto Que es el comer Puede ser uno de ellos Pero si tiene pasión Por el comer Entonces no es No es un piadoso Porque le interesa Más llenar el estómago Antes que llenarse De la palabra Por algo Yashukamashia Porque está escrito En el barín No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda la palabra Que sale de la boca De Elohim De la boca De Elohim Aleluya Entonces De que servirá Regalar muchas cosas Vamos a hacer entonces Otro altito en esto Controlo mis pasiones Controlo mis instintos Controlo mis impulsos Esto es para enojarse Sí, pero trato De no enojarme Etcétera, etcétera Airaos Pero no pequéis Y no tiene nada Que ver con la ira Lo que explica Shaul Bueno, para los que no Conocen Pablo Shaul En el nuevo pacto Ahora El profeta Ese supera todo esto El profeta Porque vamos a ver aquí Yo recibo muchos Correos electrónicos Aunque ya no No me da tiempo De leer prácticamente Pues ya no me da tiempo De leer Son muchos O de llamadas Por teléfono O de gente Que viene de visita Y me dice ¿Sabe qué? Yo creo que tengo El don de la profecía O que soy profeta Entonces Acabo de recibir ahorita Unos sueños por escrito Y este Aj, este hermano Me dice No quiero caer En un error De sentirme profeta Y no serlo Bueno, entonces La lección La estás recibiendo Desde ahorita Y tú sabes A quién Que me refiero A ti Entonces Controlas Todas tus pasiones Todas Todos sus instintos Todos sus impulsos Todos Entonces Entonces puede ser Sadik O piadoso Eso Avisa Pero el profeta Pero el profeta Supera todo esto Todo esto Lo supera Ahora Un piadoso Un jasidut Conduce a las personas Hacia el Perceder Día y noche Día y noche Y lógico Que si es profeta Con mayor razón Entonces ¿Qué es lo que hace Un piadoso? Conduce a las personas A la inspiración divina A los pies De Yahshua Mashiach Eso es lo que hace Un piadoso Y un justo Lo puede hacer Pero no generalmente Es justo Y es salvo Pero no está llamado Para eso No tiene una voluntad Un poquito más Elevada En cuanto Llamar a las almas Al arrepentimiento ¿Se va entendiendo? Entonces En el mundo ¿Hay justos? No No hay justos La mayoría de la gente Vive De las De los malos negocios Y las tracalerías Como decimos aquí en México Etcétera De los sobornos Cosa que está prohibido En la Tanaj Porque está en Isaías Treinta y Treinta y tres Verso quince En adelante Dice El que guarda Sus manos Para no recibir Cohecho Aleluya Ese habitará En las alturas Bendito es el abacados Y México Corrupto Pero el mundo entero Es corrupto Bueno Vamos a una Congregación Mesiánica O sea De meshijín Mesiánicos ¿La gente Es justa? No Vemos muchos Problemas entre los hermanos Ni siquiera son justos Menos piadosos Y menos vamos a ser Profetas Entonces El problema Es que la persona Dice Creo en Yahshua Cumplo los mandamientos Guardo el Shabbat Vengo a las fiestas Vine a Rosco Te dice el domingo No me vio Pero la persona No es justa Y por lo tanto Con toda su Autojusticia Se va a ir al mismo Infierno Porque no está No está temiendo Al eterno Amarás A Elohim Con toda tu alma Amarás A Elohim Con toda tu voluntad Toda la persona Es justa Piadosa Y hasta arriba Está el profeta Pero en una congregación Mesiánica Muchos no son justos Muchos no guardan Bien el Shabbat Estoy hablando A nivel mundial Muchos no guardan Bien el Shabbat Muchos no diezman Como marca la Tanakh Yo como médico Médico cirujano Tengo que diezmar Y ofrendar Es mi obligación Como mesiánico Como creyente En el eterno Muchos No cumplen bien Con los mandamientos O pudiendo llegar Temprano En Shabbat Porque es día De descanso Llegan tarde Esos están Fuera del mal Fuera de los cielos Este tema va a servir Para que Despertemos todos Aparte que vamos A ver Porque la intención Del tema No es tanto Hablar de ciencia Si es algo de eso Que decían los dualistas Eso no es ciencia Pero eso es Pero vamos Es Es vernos En el espejo Y ver De la perfecta Torah La de la libertad Si se acuerdan Es decir Soy justo siquiera Y entonces Si la persona No es justa Menos va a ser piadosa Y menos va a ser profeta Y entonces El problema Es este Cuando se le afronta Amado Sahin Namaz Agayot En Yahshua A las personas En la oficina pastoral Que dice Sabe que yo siento Que soy profeta Entonces yo empiezo Con la historia Clínica Pero espiritual Desde abajo Siquiera es justo No es justo Como va a ser Profeta Si el paso siguiente Es ser piadoso Ya lo notaron En ese orden Amados Aleluya Entonces A ver Estamos Por ejemplo Cumpliendo bien Con nuestras obligaciones Maritales Los que somos Casados Damos el sustento Vestimos a nuestros hijos Lógico Si son menores Etcétera Etcétera Y entonces Todo eso Si nos analizamos Hoy Vamos a tener Mucha brajada Todos vamos a tener Mucha brajada Aquí y allá Amados Agui Y yo espero Que después De que acabe El tema El día de hoy Lo podamos subir Y que miles De almas lo vean Porque muchos Sintiéndose profetas No son ni siquiera Salvos Porque no son Piadosos No son justos Siquiera en primer lugar Ahora Si quedó claro Lo que es un piadoso Como le duele Eso ya lo mencioné En un inicio De este tema Entonces Entiende Los sentimientos Del otro El profeta A ver Voy a decir algo Que dije al principio Pero de alguna manera No diferente Es lo mismo Yo dije Que los sentimientos No se pueden comprender El profeta Si los comprende Por eso Atalaya El piadoso Comprende Los sentimientos Si alguien Está llorando Dice No sabes Cuanto me duele El piadoso Si lo entiende El justo No lo entiende Y es algo El justo El justo Por la fe Vivirá ¿Está? Ya dijimos Que es para vida eterna Esto no es para que Alguien se sienta Mal acá Y diga No pues yo no soy profeta No soy No, no, no Que seamos justos Que si somos justos Bendito es Yahweh Nos vamos a los cielos El piadoso Tiene un corazón Más noble Lógico Y una voluntad Más Más fuerte Todavía Por eso a Joshua Le dijo Tiene otro espíritu Y el que es profeta Ese Tiene una bendición Especial Una unción especial Ahora Mucha atención Y voy terminando Mucha atención A lo que voy a decir Se dicen verdades Y la gente Se fija Por ejemplo Hay que predicar Y hacerlo bien Lo mejor que podamos No se estudia Para ser predicador Porque hay oradores Los oradores Estudian Cómo van a Cómo van a levantar la voz Cómo sentarse Cómo posarse Cómo esto No, eso no, no Porque eso Es una actuación Y actor Quiere decir hipócrita Ya lo ministré Muchas veces Esto es a nivel general Mundial Para que se vaya aprendiendo Todos Vamos aprendiendo Todos No se aprende a predicar No Entonces A ver Se dicen verdades Y la gente Se fija En cómo El que está Predicando Mueve el micrófono Cómo camina Y dice Pero es que mueve Mucho el micrófono O el roe Mueve mucho El latril O mueve mucho La botellita Lo que importa Es lo que estoy diciendo Si se entiende Pero desgraciadamente Fíjense Les voy a decir algo Y esto no No, no es una agresión A nadie Por favor Es para que aprendamos Todos El sabio Señala El cielo El tonto Se fija En su dedo Anótenlo El sabio Le está diciendo Mira El cielo Allá vamos a ir Y el tonto Se fija En su dedo Síguete fijando En la botellita A ti no te interesa Si la muevo Diez mil veces Lo importante Es lo que yo Te estoy diciendo Lo que fluye De mi boca Que son palabras Más dulces Que la miel Que lo que destila Del panal La que destila Del panal La Torah ¿De acuerdo? Entonces Cuando veas A un predicador Vamos Un predicador Que te ministre Torah Que no sea un ladrón Que dé testimonio Lógico a nivel mundial Hay muchos Yo siempre lo he dicho Que no soy el único Ni el mejor No somos los únicos Ni los mejores Pero no te interese Lo que haga él Si es un Kadosh Sino lo que está diciendo ¿Anotaron eso? El sabio Señala el cielo El tonto Se fija En su dedo Y entonces Es porque Tiene un entendimiento Muy bajo Y es como si tuviera Unas gafas acá O algo que le estorba Para ver más arriba Yahshua Hamashiach dijo Cuando veáis Todas estas cosas ¿Qué cosas? Todo lo que estamos viendo La perversión Que hay entre homosexuales Y demás Erguíos Porque vuestra redención Está cerca Dentro de ocho días Si el Eterno lo permite Seguiremos con Profundidades del alma Y de la mente Y vamos a entrar a cosas Todavía Si el Eterno lo permite Más profundas Que el Eterno te bendiga Y te guarde Amado Que te conectaste Amablemente por internet Y difunde más La página Gozoypaz.mx Y difunde más Este tipo de temas Shalom Ubrahat Y hasta Shabbat Que nos vamos a gozar Amén